Ya son las 6 de la mañana, 44 minutos, mientras el país está en este paro camionero en el Congreso, el gobierno le sigue apostando a sus reformas. Llegó el momento de la reforma a la educación 2.0. El gobierno Petro radicó ayer la reforma a la ley 30, que en resumen lo que busca es cambiar la financiación de la educación superior. El cambio sería que la plata se asigne según el índice de costo de la educación superior, ICES, que es un índice que entrega el DANE y no dependiendo de la inflación, que es lo que pasa hoy, que espera el gobierno sea la manera de asignarle más plata a la educación superior. Ese es el proyecto del ministro Daniel Rojas Medellín, es la reforma 2.0, porque hay que recordar que el primer intento del gobierno por cumplir esta, que fue una promesa de campaña, le costó el puesto a la ex ministra Aurora Vergara. Insiste el nuevo ministro en que se necesita modificar la financiación para que esas instituciones de educación superior sean adecuadas y sostenibles, entendiendo que parecido al sistema de salud, en el sistema de educación también falta plata. El principal argumento de este proyecto es que Colombia invierte hoy el 0,4 por ciento del PIB en educación y se requiere que ese porcentaje llegue por lo menos al 1.2 por ciento, que es más o menos lo que invierten países de la OCDE. Si bien el proyecto hoy ya tiene el respaldo de varias instituciones, lo han analizado expertos, la academia, que es la involucrada, todavía no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda para saber cuánto vale esta reforma. Y es que el aval fiscal se está convirtiendo literalmente en la piedra en el zapato de las reformas del gobierno. Es la misma razón por la que no se ha radicado la reforma a la salud 2.0, lo que significa que existen los proyectos que siguen caminando y buscando acuerdos políticos, pero que todavía nadie sabe cuánto vale. Estás escuchando Blue Radio.